Hoy nos encontramos en un nuevo alojamiento rural construido por el Ayuntamiento de Cartagena. Nos remontamos al año 2011-2012 cuando la familia de Ana Gil Rodríguez hace una donación al Ayuntamiento de Cartagena para poner en valor este solar. A partir de ahí, desde el Ayuntamiento de Cartagena con varias subvenciones a través de la Diputación de Málaga, el INEM y fondos propios del Ayuntamiento, se decide levantar este edificio. Primeramente se hizo la demolición, posteriormente la construcción del edificio, la primera planta, segunda, y terminando hoy en día con la construcción a la apertura de una barcafetería en la planta baja y en la parte alta este nuevo alojamiento rural. Entre las distintas anualidades nos podemos remontar en que se ha hecho una inversión en torno a unos 300.000 euros, dando por finalizado este edificio. En esta anualidad, por último, con una dotación de 9.000 euros, desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que se hace es dotar de mobiliario tanto la cafetería como este alojamiento rural. Cabe destacar que desde el Ayuntamiento de Cartagena se sigue apostando por el turismo rural y poner en valor todo nuestro entorno y patrimonio. Para ello, el Ayuntamiento de Cartagena con este nuevo alojamiento tiene un total de 20 plazas repartidas en distintos alojamientos en el casco urbano.